El pasado martes 3 de marzo se llevó a cabo la inauguración de la colección de arte de concientización de la Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado Karate, denominada Incertidumbre en la Península en Asamblea Legislativa. La exposición está en el Salón de los Expresidentes. Por medio de la página en Facebook de la organización, precisan que la gran cantidad de plástico en el mar es una problemática que no es nueva en ninguna medida, ya que se estima que si se continúa ese ritmo de producción y consumo, para el 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Asimismo que debido a la gran cantidad de residuos en su mayoría plásticos que están llegando a las costas, crearon la colección Incertidumbre en la Península de Osa. Se trata de una colección de pintura de agua sobre manta, con el objetivo de que rote por diferentes espacios públicos y privados para así lograr una mayor concientización de los costarricenses a través del arte autóctono. Luis Montero Conejo Gastón toma como base los escenarios reales de la Península de Osa capturados por el fotógrafo local Denis Atencio, que incorpora en estas 10 horas residuos que lamentablemente es fácil de encontrar a lo largo de las costas. Gastón, a través de su arte, llama la atención sobre el presente y da una mirada al futuro en caso de que no se tome en cuenta esa situación con la seriedad de vida. Las tortugas esculpidas en madera igualmente creadas por Gastón son una representación de una triste realidad que ya conocen, tres piezas de arte que cada una cuenta con una historia por sí sola.